Una de las modelos pasea por la pasarela. La alta costura intenta adaptarse a los códigos urbanos que impone la moda y en su primera jornada de presentaciones ha tenido su mejor ejemplo en la firma Acharo Couture, que ha recuperado el espíritu cóctel de sus orígenes en clave sensual y deportiva sin dejar de defender el saber hacer de la maizón. Creo que es una forma contemporánea de ver la costura en un momento en el que el pret-a-porter es cada vez más casual. Es importante adaptarse también y mezclar el saber hacer con un estilo más contemporáneo, contó a F. el diseñador Maxime Simoens, 33 años tras el desfile. En su tercera colección para la casa, el francés subió a la pasarela estampados tropicales en prendas cargadas de pedrería, lentejuelas y brillos, donde destacaron mini vestidos palabra de honor y modelos largos emplisados de colores reflectantes. Los trajes tuvieron un aire setentero, con pantalones anchos y chaquetas largas, que se alternaron con «looks» más deportivos, como cazadoras «bomber», que llevaron grabado el logo de la maizón. A través de los archivos que exploré ya en la anterior temporada, porque en la primera no tuve tiempo, me he apropiado de las líneas de acharo y me pareció interesante mantener el lado caliente, dijo entre bambalinas defendiendo la sensualidad de su propuesta. A juego con este espíritu, las modelos lucieron pronunciados escotes en V, faldas con rajas que subían hasta la ingle y altos tacones de aguja. Hay prendas de preta porter que podríamos considerar sastrería, y detalles como los botones de cristales, marca de la casa que hemos mantenido. La idea es preservar la costura incluso en las piezas urbanas, porque hay que guardar el ADN de la firma, añadió Simoens. Un maquillaje natural y accesorios aptos para el día a día, como planas sandalias estilo playero, ayudaron a romper el lado sofisticado de vestidos cargados de brillos, pedrería y estampados animales. La firma quiere así consolidar la herencia de trajes de noche y cóctel de su creador Loris Acharo, pero llegar a un público más actual combinando faldas y tacones con sudaderas, en búsqueda de un clamor de apariencia más natural. Más información, este será tu uniforme del verano. ¡Gracias! ¡Gracias!